Hola, muy buenas noches a todo el auditorio de Mosaico TV, bienvenidos, esto es Casa Beat Night, la primera noche en Buda Bar, mi nombre es Roberto Prado, él es Checo Castillo y pues los invitamos a que se queden. Que onda banda como están, aquí tenemos al buen Diego López echándose el set que abre la noche del día de hoy, es un set de house acá bien prendido para antro, el opening totalmente tal cual en su máxima expresión, Diego López de Guatemala, buena música calidad, Casa Beat. Que onda banda, estamos aquí con el DJ Checo Castillo, va a estar acompañándonos el día de hoy, va a tocar abrir la noche con su buen estilo musical, que onda Checo, como estás carnal. Aquí ya puestísimo para arrancar la noche, la gente está prendida, el lugar está increíble, vámonos con todo. Que vas a tocar hoy brother, como que principalmente. Tech House gordote, de ese latino con, sí, 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 de ese que nos gusta a todos. Adiós. Venga brother, buena onda, ojalá que lo disfruten, vamos a estar subiendo los videos al vlog, lleguenle, buena onda, Casa Beat y Mosaico FM siempre con ustedes, gracias. Venga brother, buena onda, ojalá que lo disfruten, vamos a estar subiendo los videos al señor McCallum. Venga brother, buena onda, ojalá que lo disfruten, que yo sí, 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 sí. Venga brother, buenas onda, ojalá que lo disfruten, que lo disfruten la gente y eso, sí, 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 sí. Amigos de Mosaico FM, esto es la mera fiesta, estamos en Casa Beat Night, la primera noche de música electrónica en Chetumal, Burabar, la gente está vuelta loca. Vengo, esto es Casa Beat Night, está tocando Paul Crimm, Paul Crimm, la crema. Hola, muy buenas noches, Mosaico TV, esto es Casa Beat Night, el primero de muchos, Budabar presenta Paul Crimm, del club de Casa Beat, venga. Me atrevo a asegurar que esta es la primera vez que alguien toca una rola de Death Mouse en un antro en Chetumal, esto es la calidad de Casa Beat, nada más. Casa Beat proponiendo cultura electrónica en Chetumal, lo mejor, venga papá. ¡Suscríbete al canal!